Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, Gustavo Martín ya ha entregado el mando a Patagones con un nuevo destino, Bahía Blanca. Sí, como dijo el superintendente, el comisario Mayoraldo Fabián Cabinada. Voy a ser coordinador de la superintendencia, teniendo a cargo dos distritos, el de Patagones y Villarino. Ambos distritos los conozco. Así que bueno, es otra función, es otra etapa de la carrera policial, lo que es coordinación. Y bueno, voy a tener contacto directo con el superintendente. Igual ahora lo tengo, porque el superintendente tiene injerencia aquí. Así que, pero bueno, ahora va a ser más directo el contacto. Fueron varios años al frente de la institución. Sí, cinco años. Seguí en el 2016, en mayo del 2016. Y bueno, cinco años justito se cumplieron en mi destino aquí en Patagones. Digamos, de aquel 2016 al día de la fecha, ¿ha cambiado mucho? ¿Han podido mejorar? Sí, sí. A ver, un balance, si vamos a preguntar, es un balance concreto. Y se han hecho muchas cosas. Se ha trabajado de forma intensiva durante estos cinco años. Los delitos más complicados se han esclarecido. Se ha logrado mejorar la flota automotriz. Se ha logrado poner dos puestos de avanzadas aquí en la ciudad cabecera del distrito. Se ha logrado la incorporación de efectivos policiales. Hoy somos 178 en todo el distrito. Cuando yo llegué eran 130, 128. Pero bueno, quedan muchas cosas para hacer. Yo creo que el titular que asume en el lugar mío también tiene esa meta de poder conseguir más efectivos policiales para desempeñar la labor de seguridad en todo el distrito. Ahora, digamos, la situación en el partido de Patagonia es que es estación comunal donde hay que compatibilizar entre las decisiones del poder político con las de la superioridad de ustedes. ¿Esto ha sido viable? Sí, sí, ha sido. A ver, este es el nexo que yo tengo. Ser jefe de la policía comunal es el nexo entre las autoridades del Ejecutivo Municipal y lo que es el desenvolvimiento de la policía. El intendente, por eso policía comunal, porque diagrama su política de seguridad dentro del distrito. Por eso tiene una injerencia el jefe de parte, ser jefe de la policía comunal porque el diagrama política de seguridad dentro de su distrito. ¿Y en este caso se compatibiliza también con las fuerzas volares? Claro, exactamente. Nosotros trabajamos en forma más comunal. La policía trabaja en forma más comunal con el distrito. ¿Vas a seguir siendo vecino de Patagonia? Sí, 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 vivo aquí en Patagones, tengo mi residencia en Patagones, mi familia se encuentra en Patagones, así que desde cuando yo me hice cargo aquí, el superior mío, que en ese entonces era el comisario mayor maldonado, necesitaba un titular para la jefatura comunal, bueno, me propuso a mí con la condición que tenía que residir en el distrito de Patagones. Y bueno, yo vine aquí, me instalé aquí, y bueno, después me gustó Patagones, entonces he decidido quedarme aquí en Patagones a recibir, a vivir. Gustavo, bueno, gracias por el diálogo de todos estos años y seguramente seguiremos llevando en este nuevo cargo. No, sí, sin duda. Bueno, a vos, Raúl, te quiero agradecer porque fuiste un comunicador del trabajo policial que se hizo en estos cinco años, nos abriste la puerta de tu medio para poder comentarle a la sociedad del trabajo que viene realizando la policía de aquí de Cano de Patagones. Así que te tengo que agradecer a vos y al medio por darnos esa oportunidad y de abrirnos las puertas de trabajo. Gracias, como siempre. No, gracias a vos. La Luisita a la vanguardia. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.